He reordenado todos mis valores, he reordenado lo que para mí era más importante y he recuperado lo que ese chaval de 20 años que empezó la carrera quería hacer, que era trabajar como psicólogo o como cucho. Tampoco acabo aquí los problemas, hubo más problemas que os iré intentando desgranar. El primero de los problemas que me encontré se llama el síndrome del impostor. Seguramente los empresarios y las personas, prácticamente todo el mundo suena. Bueno, el síndrome del impostor es cuando dices, ¿estoy preparado para hacer lo que quiero hacer? ¿Eres lo bastante bueno? ¿Eres lo que a la gente se merece cuando son psicólogos? ¿Qué hay que hacer cuando te encuentras con este tipo de preguntas? Hay que preguntarle al becario. Y el becario me dio dos respuestas. Me dijo, ¿qué hace falta y qué hacen los mejores? ¿Qué hace falta para ser psicólogo o para ser coach? O sea, hace falta ser licenciado en psicología. Hace falta estar colegiado. Hace falta tener un máster, una especialidad. Hace falta que la Generalitat te lo reconozca. Pagar una responsabilidad civil. Lo tengo. Pues para adelante. ¿Qué es lo que hacen los mejores? Entonces yo me fijé en los que para mí son psicólogos de referencia. Y me di cuenta. Lo primero que hacen es disfrutar muchísimo. Dije, pues, tengo que disfrutar. ¿Cómo se disfruta? Dedicándome solo a lo que más me gusta. No hago psicología infantil, no hago terapia de pareja, no hago terapia sexual. Me dedico a la psicología y al coaching de adultos, que es lo que me gusta. Esto complica el hecho de que tengo muchos menos clientes, pero me permite seguir disfrutando durante mucho tiempo. ¿Qué más hacen los buenos? Son gente que tienen mucha autoestima. ¿Cómo se hace para tener autoestima? Yo tengo una serie de truquitos que compartiré con vosotros. El primero es recordar los éxitos. Las personas siempre nos acordamos de nuestros fracasos. Y nunca nos acordamos de nuestros éxitos. Nos acordamos de esa vez, en segundo debut, que suspendimos tres exámenes. Y no me acuerdo de aquella matrícula que saqué el año anterior o en el siguiente examen. Una manera o un truco que yo utilizaba era, cuando llegaba por la noche a casa, apuntar todo lo que aquel día había hecho bien. Estuve haciendo esto durante un tiempo y me di cuenta que hacía más cosas bien que mal. Otra cosa importante. No comparar nuestros defectos con los talentos de los demás. Cuando alguien me pregunta, ¿qué tal cocino? Pienso en mi abuela Pili, que está aquí. Y pierdo. Cuando alguien me pregunta, ¿qué tal hablo ruso? Pienso en el eno y vuelvo a perder. Cuando alguien me pregunta, ¿qué tal con los números? Pienso en Lluís y vuelvo a perder. ¿Por qué no pienso en Lluís cuando me preguntan si cocino bien? O si hablo bien ruso. ¿De acuerdo? Tenemos que ser justos con nosotros mismos. Y no comparar siempre nuestros defectos con los talentos de los demás. Otra cosa importante para mí. Tenemos que dedicarnos, a pesar de que siempre nos dicen que no lo hagamos, a lo que mejor se nos da. Cuando somos pequeños nos dicen, estudia mucho inglés que se te da muy mal. No, pero yo quiero escribir. No escribas. Tú ya sabes escribir. Ponte a estudiar inglés. ¿De acuerdo? Imaginaros por un momento que el papá de Messi le hubiese dicho a Messi... Que no juegues a futbol y que juegues a tenis. Este, boludo, no he perdido tiempo con el fútbol. Dígale al tenis que tomaras siempre que tú vas a crecer y serás muy alto. Ha sido la traición, ¿no? Hoy nos hubiésemos perdido posiblemente el mejor jugador de futbol de la historia. ¿De acuerdo? Dejar que los niños se dediquen a lo que les guste. Que el que quiera dibujar, que dibuje. Que el que quiera cantar, que cante. Que el que quiera leer, que lea. Vale, que estudie un poquito de inglés, pero un poquito. ¿Qué más hace la gente que es buena en su oficio? Estudian. Estudian, leen, ven vídeos. Están constantemente atentos. ¿De acuerdo? Pues también podría hacerlo. ¿Qué más hacen? Son gente que les conocen muchísimas personas. Me di cuenta que tenían más de 5.000 seguidores en Facebook. Tenían miles de visualizaciones en YouTube. Seguidores en Twitter. Que tenían libros publicados. Que daban conferencias. Ha pasado un año y medio desde esto. Y tengo cerquita de 3.000 seguidores en Facebook. Tengo miles de visualizaciones en YouTube. Esta es la 10 o la 11 o la 12 conferencia que doy. Y hoy estamos aquí presentando el libro. Cuando al principio he dicho que es para mí el éxito. La respuesta a lo que es para mí el éxito no es mía. Igual que el CID venció una batalla después de muerto. A mí alguien con su ejemplo me explicó lo que era el éxito. Y me dijo, vive todos los días como si fueran los dos últimos años de tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias.